Hola amigos aquí Overpen reportándose nuevamente y en esta ocasión les traigo el video review de Transformers Robots in Disguise Jazz Bueno amigos pues para mi fue una sorpresa que esta figura llegara ya a las tiendas de autoservicio del Distrito Federal Pero bueno que les parece si comenzamos con la video review Bueno amigos pues aquí tenemos a Jazz de Transformers Robots in Disguise Que pues bueno ya tiene una nueva encarnación que es un bonito vehículo deportivo muy interesante Y pues bueno podemos ver que la gama de colores es exactamente la que vimos en Generación 1 Este podemos ver que el color dominante es el color blanco seguido por un patrón de líneas azules Podemos ver que hay un poco de color rojo en lo que es este en la parte delantera en las puertas Y en lo que podrían ser este sus spoilers o sus aletas Muy muy bonito Podemos ver que el parabris está pintado en color negro al igual que las ventanas laterales Muy muy bonito Claro esta que como siempre lo digo la versión japonesa pues tiende a tener un poquito más de colores Y pues bueno aquí les faltó pintarlo en color negro Pero de ahí en fuera me parece muy buena figura Bueno en el caso de la mía este las ruedas giran perfectamente Pero esto es porque les hice un arreglo Porque cuando lo compré las llantas las traseras venían muy ajustadas Ya después les voy a decir este que es lo que tienen que hacer para que Este si su figura también de Jazz este salió con las ruedas muy apretadas Ya después les digo que es lo que tienen que hacer para que puedan girar correctamente Muy bien pues continuamos Bueno obviamente viene Jazz con un arma un poco Bueno un arma poco convencional Bastante curiosa Que es una lanza La cual este la podemos colocar aquí arriba Y pues de alguna manera se ve interesante Pero siento que el arma le resta puntos al vehículo La verdad no le queda muy bien Pero bueno Que podemos decir Bueno La transformación es relativamente muy sencilla Nada del otro mundo Así que vamos a comenzar Bueno lo primero que vamos a hacer es que vamos a separar estas partes de aquí abajo De esta manera Disculpenme un poquito si ven que Este Fuerzo un poquito algunas piezas Lo que pasa es que mi figura vino muy sólida Con algunas piezas Este algo duritas Déjenme elevar un poco la La toma Para que no haya ningún problema Bueno Continuemos Una vez que hacemos esto Vamos a bajarlo de esta manera Vamos a abrir De esta manera Lo que son parte de sus salpicaderas Ahora lo que vamos a hacer a continuación Es que vamos a abrir las puertas De esta manera Así y así Y una vez hecho esto Vemos ahí la mayor parte del cuerpo de Jazz Ahora vamos a separar esto que van a ser sus pies Vamos a bajar esta parte de aquí Y esta de aquí Y aparte de formar bien sus piecillos Una vez hecho esto Este Podemos ver Disculpenme ustedes La toma Pues una vez hecho esto Nosotros lo que vamos a hacer a continuación Es que vamos a elevar un poco esta pieza De los hombros De esta forma Y ahora vamos a rotar De esta forma Lo que van a ser sus brazos Muy bien Ahora a continuación Vamos a sacar sus manos de esta forma Así Y así Perfecto Ahora a continuación Lo que vamos a hacer es Es que nos vamos a ir a esta parte Y vamos a levantar un poquito el techo Para que todo el cofre Este pueda desplegarse hacia arriba Así Y a continuación Vamos a hacer un rápido acercamiento Bueno Ah pues ahí se ha cansado Muy bien Perfecto Bueno Como pueden ver Aquí hay un par de ranuras Y estas Estos postecitos van a encajar Ahí Perfecto Bien Una vez hecho esto Vamos a bajar De esta manera El cofre Y a continuación Bueno Movié un poquito esta pieza Ahora a continuación Lo que vamos a hacer es que Esta parte del techo Como hago otro acercamiento Aquí podemos ver Voy a señalarlo con la lanza de jazz Porque ya les sabrán que mis dedos Están un poco gruesos Y van a tapar toda la toma Bueno Como pueden ver Aquí hay un par de ranuritas Y estos postes van a entrar aquí Perfecto Ahí está Muy bien Y bueno Ya una vez hecho eso Ya nada más acomodamos un poco bien Las puertas Las pueden abrir si quieren Y es a gusto de ustedes Si quieren Dejarlas abiertas O un poco Hacerlas para atrás Y bueno Ya para finalizar Vamos a rotar su cabeza De esta manera Y amigos y amigas Ya tenemos A jazz Total Y absolutamente Transformado Y déjenme decirles Que es una figura Verdaderamente bonita A mi parecer Yo sé que a muchos No les gusta Robot Sin Disguide Este Yo no he visto mucho Realmente la serie Pero Cuando reconozco Que hay una buena figura Este Lo puedo asegurar Sin Sin miedo a equivocarme Esa es mi opinión Y así a ustedes No les gusta Pues ya Es otra historia Bueno Pues como podemos ver Aquí tenemos a jazz Ya está totalmente Transformado Podemos ver Que aquí tiene Su escudo Autobot Que no está No está exactamente En el pecho Está casi como Por su barriga Por decirlo De alguna manera Ahora vamos a hacer Un acercamiento A su cara Que La cara está Bastante chistosa No es como La del empaque Que tiene una sonrisa Medio tonta Pero La verdad Se ve bastante bien Por ahí Escuche que Va a haber una versión De esta figura No sé si va a ser Por parte de Hasbro O de Takara Que va a tener Su clásico visor Ahí si ya no sabía Decirles Pero pues podemos ver Que la cara Está pintada En un color Este gris metálico Muy bien aplicado Y la mayor parte De la cabeza Está pintada En un color negro Muy Muy bonito Y claro está Que puede ser jazz Si No tiene Su arma Que la puede Este Como diría El buen trooper La podría Empuñarla De dos maneras De esta manera Así Como si estuviera Disparando O en este caso Agarrarla De esta manera Yo prefiero Que la agarre De esta manera Siento que se ve mejor Muy muy bonito Perfecto Pues bueno Articulaciones Bueno Pues jazz puede girar Sus brazos 360 grados Tiene rotación Sobre su propio Brazo Que igual Son 360 grados Este Tiene articulación En el codo No hay articulación En las muñecas A excepción Que es la parte De la transformación Puede subir los pies Puede hacerlos Hacia atrás Este No mucho Debido al Kibul Que tiene la espalda Puede elevar el pie De manera lateral Esta articulación En la rodilla Claro está Y pues También tiene una Rotación Tiene una articulación Que puede rotar 360 grados Sobre su propio Eje Muy Muy bonito Y claro está Puede voltear De izquierda A derecha No puede levantar Mucho la cabeza Debido a su diseño Perfecto Muy Muy bonito Bueno amigos Pues Recomendar la figura Pues si amigos Pues Aquellos que sean Este Seguidores de Transformers Robot Sin Disguide Pues esta figura No debe de faltar En sus colecciones Sinceramente Aquellos que no les guste La figura Pues este Como siempre digo No malgasten su dinero Y este Y evitenla A toda la costa Bueno amigos Pues esto sería Todo por el momento Así que esperen Las próximas reviews De Transformers Así que este Ya es de Transformers Robots In Disguide Y sin más que decir No ver Prime Fuera Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!